Vasco se debe a tu regala hasta nada Vale hijo, venga, venga a descansar Yo mañana por la mañana, pues, mire Sabón pichín, no, no descansa Vasco, asco, eh, hasta nada Venga, adiós Ama quiera gochis y dame Echa ya un día en la unica a tu ser Eres día con las que llegué Y el feroz y toltean Ama quiera gochis y dame Busca soy un día en que te queda Y ya se debe a ti Eres día que着 el día Eres día que me llega Ama quiera gochis y dame Echa he en vida tu ser De ese día con las que llegué Y rifarroa y chutea A manguera puchisida Nos vayas en banais Dile eso que tu hablo anais Bacariquiño se escaude Bacariquiño se escaude De chanta, de buones Si no de tu taba Bacariquiño se escaude